Para mi canal es Chalupa, Ultra King, la banda de Filadelfia que también nos acompaña. Ahorita vamos a poner una pinche web para esas rolas, para que la baile todo el mundo y la disfrute la banda con el Ultra y con la Timsio. Chalupa, Ultra King, la banda de Filadelfia que también nos acompaña. Chalupa, Ultra King, la banda de Filadelfia que también nos acompaña. Chalupa, Ultra King, la banda de Filadelfia que también nos acompaña. La tierra de milagros, chubirías Para que ven, para aquí no, para nada Para aquí no, para afuera no, para mí Si no te sabes, venga para mí Y para Chaluma, para toda la villanista Y al Juanito, Juanito para allá Juanito para acá Tócale el lecho más cachorro Ahora, Juanito Que suene la pichinadina, papá Suena Y échale entre aquí Y échale entre aquí Porque el talento nuevo Es el futuro del mañana Buena que le duela, papá Dice Suena Vámonos Suena de bonitos Bailan, gozan, gozan Dice Siembran, vente Nunca nos verán Derrotados Organización Pa, 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 vey Viene, viene, viene Es el caparín Es Pini El maqui El maqui Estar azul Marquito Solito Es Pini Esto es Pini Bajatán Barrio Suena de perrón Ultra, 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 ultra Sonido con bala Órale Échale perrón Báil de González Vámonos La mina La mina Campeona de fuerza Viene la tip ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Puro pichi hueva Puro pichi hueva Puro pichi hueva Suena que suene Tarugos para directo Tiny records, tiny records, tiny records Con los reyes del éxito Viene, mira, como son Bombón Sonido de la cumbia DJ DJ Caluda Luis Abraham pasó Con a sus padres Todos los premios Enganchificando Maldito calavera Este perdido Pánico muerto No dice perico, spider Venga para mi carmelito Cuaro poquito Toda la mano Toda, 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 toda Toda, 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 toda Toda Dale, Cali Puro pichi cali Fue para Juanito Lai Rébele Cámara más canchona En Nueva York Juanita Lai Juanita Lai Dale, Cali Ahora Pichecar La Champa Manea Desde la urbe de Hierro, New York Sol, dice Y échale Y que suene la cabina ¡Vamos! ¡Sale! Y échale el sabor ¡Que suene! Puro poderoso Puro poderoso Puro poderoso Todos mis carnales A los más a la rima Todos mis carnales ¡Que suene! ¡Ahora! ¡Vámonos! ¡Dice! ¡Ya échale! ¡Ven a ganar Alejandro Avilés Salido Kumbana ¡Yeah! ¡Dos más ciudadanos! ¡Ahí nomás el supuesto! ¡Le vamos de echar sin comerciales! ¡Porque bueno! ¡El tiempo se nos ha venido encima!